Saludos a todos. Toda Iberoamérica. Desde la ATEI queremos demostrar en la práctica cómo puede ser el futuro de las comunicaciones para potenciar la educación y la cultura de nuestros pueblos ciberamericanos. Se trata de un sistema que integra en un mismo equipamiento tres tecnologías avanzadas, televisión digital, internet y satélite. A la gran calidad audiovisual de la televisión digital unimos la inmensa interactividad de internet. A través de la potencia difusora del satélite este sistema puede llegar instantáneamente a la mayor amplitud geográfica y en condiciones muy económicas. En esta pantalla podemos ver claramente la combinación de un canal de televisión con un portal de internet. A la izquierda aparece la emisión de televisión y al mismo tiempo se puede navegar a gran velocidad por páginas web muy audiovisuales. Vamos a visitar entre nuestras seis franjas de la programación la de taller abierta. Siempre podemos ver la imagen a pantalla completa. Para todos los organismos responsables de la educación y la cultura en Hidroamérica, taller abierta. Pedagogía, didáctica, evaluación, innovación educativa, gestión y administración. Cursos de actualización y formación de recursos humanos. Materiales multimedia de apoyo didáctico. El mundo de la educación en taller abierta. También podemos consultar la programación para conocer detalles de sus contenidos. Y es posible recibir el programa seleccionado de una forma sencilla e inmediata. Doniana no es solo el parque nacional, ya que su conservación está... Los mandos hacen fácil ver, oír, adelantar o retrasar el programa. ...de referencia para la gestión del parque nacional de mayor extensión de España y una larga... ...surce un conflicto. Un conflicto entre quienes quieren preservar a toda cosa... Con este innovador sistema multimedia interactivo, la ATEI potencia la intercomunicación entre las entidades educativas y culturales de Iberoamérica. Favorece la comunicación entre sus profesionales y potencia el diálogo, porque este sistema además permite universalizar la videoconferencia compatible con Internet. Será posible verse y oírse desde cualquier país iberoamericano, mantener charlas escritas, compartir pizarra, distribuir programas y documentos electrónicos, telecomunicarse, teletrabajar, en definitiva, superar las distancias. Adelante, Rita. Recibe un saludo. ¿Qué tal? Hola, Diana. Y un abrazo para toda Iberoamérica. Diana, ¿podríamos explicar gráficamente cómo es la integração de la televisión vía Internet y el satélite en el mismo sistema? Vamos a presentar en la pizarra esquemáticamente dos versiones de este sistema. Primero es la versión para el público en general, donde la difusión de la televisión y de Internet se envían al satélite y llegan instantáneamente a cada equipo receptor. El retorno interactivo se hace por la red habitual de Internet, línea telefónica, etc. La segunda versión está diseñada para entidades educativas y culturales que tienen capacidad de producción. Permite comunicarse de forma multimedia totalmente por satélite. La integración de la televisión con Internet a través del satélite abre grandes expectativas. Se trata de una integración tecnológica perfectamente experimentada y en funcionamiento. Solo falta la decisión de aplicarla a escala suficiente para garantizar servicios eficaces y viables. Por ello, la ATEI quiere promover su desarrollo generalizado para impulsar la educación y la cultura de toda Iberoamérica, que es su objetivo fundamental. Contamos con ustedes. Gracias. 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 Gracias.